Hoy día, después de mucho tiempo, después de muchos esfuerzos, después de muchos esfuerzos mancomunados, debería decir, entre el gobierno nacional, entre el gobierno departamental y la cooperación coreana, se ha conseguido consolidar el proyecto de Riego Monteverde. Este proyecto es en realidad un proyecto piloto por sus consideraciones técnicas, por su forma de concibirse, es uno de los pocos proyectos de riego en el país y singularmente uno de los pocos en Santa Cruz, de las características técnicas que se va a desarrollar. Se van a perforar cuatro pozos profundos para sacar agua que va a beneficiar a 60 familias de esta comunidad. Y digo que es singular por sus características técnicas y por sus características sociales que va a tener este proyecto. La inversión cerca a los dos millones y medio de dólares donados por la cooperación coreana va a tener una contraparte del gobierno departamental local en seguimiento, en fiscalización, en supervisión, pero sobre todo también va a ser una enseñanza, un aprender cómo hacer un proyecto de este tipo para poder replicarlo en otras partes del departamento y por qué no en otras partes del país. que amén de cumplir una etapa previa a la ejecución de este proyecto, esta gobernación, por una decisión política de Rubén Costa Aguilera, va a asignar presupuesto personal para la implementación del proyecto, como también presupuesto y personal para la ejecución posterior del proyecto, para darle esas capacidades a nuestros comunarios, a nuestros hermanos de Monteverde, para que este proyecto perdure en el tiempo y tengamos agua subterránea. Que a propósito quiero saludar a la empresa, una empresa de mucho prestigio, que se ha adjudicado la perforación de estos cuatro pozos para que pueda generar riego a esas 65 familias y puedan permitirle de verdad que esas 540 hectáreas de riego puedan beneficiarse del líquido elemento. Y ahora, alcalde, le vamos a entregar la regalía que usted hizo mención. 1.761.000 bolivianos para financiar tres proyectos. La construcción de puentes, dos puentes, tipo cajón, en la comunidad San José de la Colonia Berlín Sur. La construcción de aulas en la unidad educativa 12 de abril, como también el puente vehicular que dista entre el núcleo 20 y 21 en la comunidad La Merced. De pláceme, por cierto, estar aquí en Monteverde por el inicio de obra de esas cuatro perforaciones de pozos y con seguridad que este proyecto en ocho o nueve meses, que es el plazo de ejecución, va a poder brindar ese apoyo no solamente a la producción, sino también para que nuestros hermanos sean eficientes en la producción agropecuaria. Comprometer a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo lo que venimos haciendo, lo que esta comunidad ya se benefició con la entrega de los fondos rotatorios anteriormente de seis hembras y un macho en materia de ovejo de pelo, pero vamos a asistirlo en semilla. En ese objetivo que está impreso en este proyecto de riego que es el Centro de Procesamiento de Productos Agrícolas y con esta Secretaría de Desarrollo Productivo lo vamos a apoyar, hermano Noria, para que de verdad el riego rinda su fruto y ustedes puedan aportar a la seguridad alimentaria no solamente de Monteverde, de San Julián, sino de Santa Cruz y Bolivia en su conjunto.